¿Por qué si comes jengibres todos los días le pasará esto a tu cuerpo? Además, vamos a prepararle una macarilla antiarrugas a base de jengibre. Es el secreto de las mujeres japonesas para mantener la cara 15 años más joven. Además, te revelaremos el secreto de por qué los asiáticos comen jengibre durante un mes cada año. Los beneficios son impresionantes. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y activa la campanita. No olvides compartir este valioso video. Vamos a empezar de inmediato con los beneficios de comer jengibre a diario por un mes. El jengibre es un tubérculo con inmensas propiedades medicinales. Se ha usado por miles de años hasta la fecha con muy buenos resultados. Hoy le tenemos 10 beneficios de masticar jengibre de lo más importante para estar más saludable. El primer beneficio es que ayuda a reducir las articulaciones inflamadas que producen dolor en el cuerpo. Ya que posee un compuesto llamado gingerol y otro también llamado zoagol. También con efecto analgésico y calmante que reduce el dolor casi de inmediato. El segundo beneficio es que mejora la función del cerebro. Al masticar jengibre, el cerebro se activa y absorbe la sustancia. El tercer beneficio es que masticar jengibre controla la diabetes ya que el jengibre tiene propiedades antidiabéticas. El número 4 aumenta y refuerza el sistema inmunológico. Número 5, ayuda a controlar la mala digestión, los vómitos y las náuseas. Por su sustancia bioactiva del gingerol, también el jengibre ayuda a mantener un buen funcionamiento del aparato digestivo. De número 6, tenemos que ayuda contra el cáncer por su sustancia llamada zoagol que neutraliza las células cancerosas. De número 7, controla la acidez estomacal y el flujo por su propiedad antiinflamatoria y antinausea que tiene el jengibre. El beneficio número 8 es para la salud de la piel, manteniendo la piel sana desde adentro. Cuando el organismo está sano, no se produce ningún brote en la piel como el acné, la sequedad, los estomas, entre muchas enfermedades de la piel. Así que se recomienda masticar jengibre o al final del video, le voy a decir también si no lo puede masticar, puede también hacer una infusión. El beneficio número 9 es para los dolores de cabeza intensos. Solo debe de masticar un trocito de jengibre ya que va a disminuir la intensidad de la frecuencia de estos dolores por tener propiedades calmantes, analgésicas y sedantes. De número 10 tenemos que para combatir las infecciones del cuerpo. El jengibre es una sustancia que ayuda a inhibir infecciones, reduce el crecimiento de bacterias que causan la vitis, la gripe y resfriado. Son los principales beneficios que hoy tenemos. Son muchísimos los beneficios que tiene el jengibre, pero les dijimos solamente lo más importante para estar saludable. Simplemente lo que tiene que hacer es masticar un trocito de jengibre. Ahora le vamos a decir cómo hacerlo. Lo único que usted tiene que hacer es pelar un trocito pequeño como este, menos de una pulgada y lo va a masticar. Por cualquier razón que no puede hacer eso, puede hacer una infusión y la misma cantidad que va a masticar. La pone en agua caliente y lo ponemos en agua caliente, la tenemos por aquí. Y cortamos el jengibre en pequeños trozos y lo ponemos en agua caliente. Como está mirando, ya lo cortamos en pequeños trocitos, lo ponemos y lo dejamos tapado por 10 minutos. Eso, ¿cómo usted lo va a hacer? Usted lo va a hacer todos los días durante un mes sin fallar y lo va a consumir después del desayuno. Ahora sí, vamos a preparar la mascarilla a base de jengibre. Esta mascarilla es una de las más usadas por las mujeres japonesas para lucir 15 años más jóvenes. Con esta mascarilla podrá tener menos arrugas, la vas a disminuir, tu piel estará más tersa que nunca. Es simple lo que debe de hacer el ingrediente, son fáciles de conseguir y posiblemente lo tenga en tu casa. El primer ingrediente que vamos a hacer obviamente es jengibre molido. El jengibre molido es muy efectivo y es más seguro que el jengibre fresco. Pero en caso de que no tenga jengibre fresco, puede coger un trozo de jengibre, lo pela, lo desinfecta y usa un guayo. Y lo oprime y le saca su jugo. Pero les recomiendo el jengibre molido y también vamos a usar miel, solamente son dos ingredientes. Vamos primero a poner la miel, vamos a usar un envase de vidrio, más o menos una cucharada. Si necesita más, puede hacerlo y vamos a ponerle media cucharadita de jengibre molido. La estoy echando completa porque esta es una cuchara pequeña. La ponemos encima de la miel y la vamos ahora a mezclar, bien mezclada. Ya está lista, como pueden observar, es una mascarilla excelente. Ahora deben dejarla reposar por 20 minutos para que el jengibre suelte sus propiedades junto a la miel. Como el modo de uso, usted va a usar esta mascarilla simplemente dos veces a la semana. Se lava bien el rostro con agua tibia, luego retira con agua fría. La dejan más o menos por 20 minutos, le dan un leve masaje y listo. Y verá que las arrugas se van a ir para donde te quiere que se vayan. Si a usted le pareció interesante este video y no está suscrito al canal, suscríbase y compártelo. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente, mucha salud para todos ustedes.